Hola, les presentamos la consola digital e interfaz de audio Flow 8 de la marca Behringer. La Behringer Flow 8 es una consola digital e interfaz de sonido de 8 canales con infinidad de funciones en un espacio muy reducido. Dos entradas de micrófono Midas con alimentación Phantom de 48 voltios, ecualización de 4 bandas y compresor por canal. Conectividad Bluetooth para control a través de tablet o smartphones. Efectos digitales, salidas para monitoreo, dos envíos auxiliares para efectos como reverb o delay y salidas balanceadas. Son algunas de las características de esta pequeña consola ideal para Home Studios, Podcast, Radio. La puedes manejar con una aplicación llamada Flow 8 Control disponible para Android y iOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!